bienvenidos a este nuevo vídeo de los latin grammys en el 2022 que fue este mes se lo llevó christian nodal la cual pues como uno de los mejores de álbum de música ranchera mariachi lo cual el exponente de regional mexicano también subió al escenario para cantar el dueto con cristiana y dedicó su premio a su novia julieta casu así es que diciendo que gracias por reiniciar su vida felicidades cristian nodal y caso celebrado en las vegas así es que se omitió algunas respuestas a la entrevista que se le hizo muchísimas gracias a todos mis fans que son el principal motivo por el cual me dedico a hacer música segundo muchísimas gracias a toda la gente que me soporta en el estudio mi compa alex a mi compa el galvarrera a luis barrera quiero agradecer a roberto a todo el equipo de sony por darme tanto amor tanto cariño por confiar en mí a mi amor julieta gracias por iniciarme la vida y por hacerme amar los premios los amo muchísimo a todos muchísimas gracias por esta noche por este premio archivos secretos nutrición irma